El tomate es el rey de la huerta malagueña del Valle del Guadalhorce. Para conocer sus propiedades viajamos al municipio de Coín... ...donde se cultivan cerca de 70 variedades... ...entre ellas el huevo de toro... ...una de las más valoradas y cotizadas en el mercado español. En el Semillero de los Llanos... ...su propietario selecciona y conserva... ...las mejores simientes de esta fruta... ...que en los últimos años ha sido rescatada del olvido... ...gracias al impulso de productores... ...y del Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca. El huevo de toro es un tomate de gran porte... ...de piel fina y muy delicado... ...que no admite transportes largos. Esta flor se puede observar que tiene un montón de estambre... ...y además es una flor bastante grande... ...esto significa que el tomate este... ...en un futuro va a ser un tomate de un tamaño considerable... ...esto es una de las diferencias más grandes que tienen estos tomates... ...con los que se comercializan habitualmente en los mercados. Este tomate es que es muy delicado... ...este tomate no sirve para la exportación... ...no sirve para llevarlo incluso de Málaga a Madrid... ...pues ya es un problema ¿no?... ...porque no tiene aguante... ...entonces se dejó de sembrar... ...este es el primero que se sembraba aquí... ...el primero que se sembraba y el único vamos... ...algunos seguimos apostando por esto... ...y por eso se creó la asociación... ...para resurgir el tomate este. Para preparar los plantones... ...Juan Guerrero emplea las semillas extraídas de los tomates... ...que los agricultores de la comarca... ...han cultivado generación tras generación. Estamos sacándole de las semillas el tomate huevo de toro... ...tenemos muchos compartimentos... ...donde hay pequeñas cantidades de semillas... ...este material se va experimentando... ...durante 24 horas en el cubo... ...hasta que obtenemos las semillas... ...en el fondo del cubo y la pulpa... ...flotando en el mismo cubo del tomate". El valor de estas simientes antiguas y tradicionales... ...son la base de la explotación de la familia Villa... ...situada en el partido de los Llanos... ...gracias a un clima moderado y a una tierra fértil... ...regada por las aguas del manantial de Coim... ...aquí se cultivan y producen los mejores tomates... ...en especial el huevo de toro. "...en las semillas hay mucha historia... ...que cualquier semilla que hemos consumido... ...durante cientos de años, generaciones... ...ante que nosotros... ...han sido seleccionadas... ...tanto por los que la han cultivado... ...por los agricultores... ...tanto por los consumidores... ...entonces son semillas que se han adaptado... ...a los microclimas de cada zona, cada comarca... ...a los gustos de esas personas que la han consumido... ...a su forma de cocinar". "...tomate huevo de toro es una de esas cosas... ...esas verduras maravillosas... ...que es un tesoro que siempre ha existido aquí... ...que quedó un poco relegado al consumo... ...de los propios agricultores... ...que sí lo tenían en gran estima... ...un tomate, como tú sabes, de gran porte... ...de piel fina, lleno de carne... ...equilibrado en boca... ...que te deja a retrogusto, ¿no?... ...esa imagen que tenemos todos... ...en la memoria de lo que es un tomate de verdad... ...que es tierno, que se grietea como una breva... ...no, entonces cuando tú lo ves en la mano... ...un tomate como yo te voy a enseñar ahora... ...de kilo, kilo y pico... ...y es que tú lo cortas y te estás comiendo un manjar". Cristóbal y José Manuel son nietos e hijos... ...de una amplia familia de hortelanos malagueños... ...que decidieron continuar el oficio... ...cultivando en ecológico... ...y vendiendo directamente sus productos... ...ambos son grandes defensores de las frutas... ...y hortalizas locales... ...y el comercio de proximidad. "...lo de vender para que otros te lo vendan... ...y tú al final no ganes nada... ...y tú seas el que trabaja... ...ya habíamos pasado por ahí muchos años... ...y era un desastre... ...producimos solamente de temporada... ...de verdad en temporada... ...o sea, no tenemos invernadero ni plástico... ...entonces la producción es siempre real... ...y claro, estamos en Málaga... ...estamos en Coim... ...y aquí tenemos la suerte de que la diversidad... ...y el rango de cultivo que podemos tener... ...es inmenso, es interminable, ¿no?... ...estas semillas... ...se han cultivado... ...a través de siglos... ...de forma ecológica... ...aunque antes no se llamaban ecológica... ...son más rústicas a la hora de... ...extraer los nutrientes del suelo... ...no necesitan abonados químicos tan fuertes... ...solo necesitan menos cantidad de agua... ...las semillas que están de alta selección... ...tanto híbridos como transgénicos... ...necesitan mucha cantidad de agua... ...y mucho abonado... ...y tanto, mucho fitosanitario". Además de recuperar variedades antiguas... ...estos jóvenes agricultores... ...han apostado por una amplia colección de tomates... ...con formas, colores, texturas... ...y sabores muy diferentes. Mira, esto es un tomate kaki... ...que ves color naranja, naranja... ...y termina con el naranja del todo... ...este que es... ...un tomate piño o tomate de sangre... ...que es un tomate amarillo... ...pero con betas rojas... ...no te voy a hablar de los sabores... ...porque cada uno tiene su matiz... ...este es el tomate clásico huevo de toro... ...esto es un castellano... ...esto es un pezón de Venus... ...estos son tomates verdes... ...y que busca mucho la gente... ...esto es un tomate de huevo de toro abierto... ...rojo... ...esto es un tomate negro... ...de oscuridad que tiene... ...un tomate negro de Crimea... ...esto es un tomate amarillo de relleno... ...está hueco... ...sigue para rellenar... ...como pimiento... ...exactamente... ...y esto es un tomate san marsano... ...que es un tomate típico italiano... ...que es como uno de los mejores tomates... ...para hacer salsa y demás... ...esto es una diversidad de cherry... ...tenemos muchísimo... ...fíjate que es preciosidades... ...esto es un tomate bombilla amarillo... ...fíjate que es cherry más bonito... ...este bombilla rojo... ...esto es otro tomate verde... ...tipo cebra... ...pero que si lo tocas... ...está también tierno para comer... ...negro, rosas... ...vale... ...y esto es un tomate huevo de toro espectacular... ...que tendrá un kilo trescientos... ...una cosa así... ...la recuperación y puesta en valor de esta fruta... ...partió de los propios agricultores... ...que con la ayuda del Grupo de Desarrollo Rural... ...promovieron su producción... ...e introducción en el mercado... ...en colaboración con la Asociación de Productores de Tomate Huevo Toro... ...solemos realizar siempre jornadas técnicas anuales... ...en las que convocamos a agricultores de la comarca... ...a que vengan y se formen en torno al cultivo del tomate huevo toro... ...y también llevamos a cabo la tradicional cata concurso... ...en la que tratamos de potenciar su consumo... ...y que el ciudadano conozca... ...que en el Valle del Guadalhorce... ...se produce esta variedad de tomate tan exquisita". "...colaborando con el GDR de aquí del Valle del Guadalhorce... ...pues creamos el sellito... ...aquí esto principalmente pone la variedad... ...tomate huevo de toro... ...criado en el Valle del Guadalhorce... ...y muy importante, está criado al aire libre... ...aquí no hay invernadero, ni hay nada". El tomate huevo de toro es una fruta de alta calidad nutricional. "...el análisis de un tomate... ...normalmente alcanza un 95% de agua... ...y ese 5% que nos resta es lo que nos da el sabor... ...y que tanto juego hay a la hora de una variedad u otra... ...ese 5% es rico en ciertos azúcares... ...en ciertos ácidos orgánicos... ...y donde está el famoso licopeno... ...que es un tipo de carotenoide... ...que está muy demostrado... ...que tiene un efecto muy beneficioso... ...por ejemplo a nivel de cáncer... ...protector, antioxidante". Una riqueza que le convierte en el producto rey... ...de restauradores y chefs de la Costa del Sol... ...muy usado en sus platos de diseño. "...el otro encarta en verano siempre tenemos el tomate surtido... ...esto es una cosa que siempre llevamos nosotros en carta... ...y digamos que de lo que más se vende en verano... ...y es casi todo ecológico... ...después tenemos la porra tradicional... ...después tenemos un gazpacho... ...que lo hacemos de forma tradicional... ...pero lo acompañamos con manzana, pepino... ...y queso con olbaca... ...después hemos hecho un carpaccio de bacalao... ...que lleva cebollino, aguacate... ...y lo acompañamos con una maonesa de tomate, huevo de toro... ...tenemos la típica ensalada de tomate, calabacín y queso fresco... ...tenemos el tartar... ...tartar que en verano lo hacemos con... ...siempre hacemos sin tomate... ...en verano lo acompañamos con aguacate y tomate... ...y por último tenemos una sopita... ...que hemos hecho con sardina ahumada, aguacate y albaca". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!